a veces se me escucha como de lejos porque trafic tiene eco y a veces se escucha mi voz así como de lejos pero no tengo activado el micrófono obviamente ellos se me escuchan y a ellos se los escucho y todo muy bien pero a mí no se me escuche y no es que yo haya quitado la voz y así hay como cuatro o cinco versos que no se grabaron con mi voz que pues igual veré si los hubo porque el 76 lo tengo Y el stop con Neo acá, mira Ya le doy o que? Ya wey Ya no? Que le ganas pues Sale, sale un B Traffic, tu piensas en ingles o en español wey Quien sale atras? No, el Camelio sale atras Yo pienso en hebreo wey Métete Daniel que te curo Si Uff! Que tirito le metia en cusa Por ahí, bueno por arriba Por arriba Ya lo fui, acá por pasillo chico Y pasillo grande el VAL Pasillo grande VAL Buena VAL Por medio, por medio entra uno Ahí lo bajé, lo bajé Muerto el VAL, se estaba pastando el pendejo este Ah bueno, salieron, salieron Ah que granada se me metió en el stop Tres segundos Nooo, como me matas a granada, se estaba remontado ya Ahí entra, hay otro lutro, cuidado Camelio ahí te van Tres, dos, uno Le voy a ayudar a dar el culero Ahí lo tienes enfrente Camelio Tres, 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 tres Tres, tres, tres Por eso es que uno los pone ejemplos wey Jajaja Ya me llamo el ultimo lugar pinche zona No se te va a dar este mapa A mi me da bien parecida jugando ¿Quién es ese chilango de mierda, Tau? Ahí el salpress muerto, salpress abajo Si Ah tal pasillo chico Tengo miedo de morirme y volver a nacer ¿Tienes Televisión? Tienes Televisión Buena Dime la camilla A tu tengo que a banca Camelio Si, yo quiero jugarita por el Camillo wey No, no No, el Camillo no ha chupado banca en toda la... galche papi Arre, arre, el que quede No, no es imposible No, no es imposible No, parece que está mal Ey, el palo en la zona, el palo en la zona No Quiero jugar con mi homito el bal No verga, de última Así que mamá Con mi homito el bal Es mi brother Me lleva muy bien ¿Es la de horóscopos de Durango? No Si, wey Que no, wey Que hiciste de rolitas, wey Ah, puta madre Estoy en sueno, orego Es el cabello, wey Ya se está la última El cabello quiere matarlo Déjenlo Déjenlo Carta Muere, muere, hijo de la chingada, no se murió Mira, mira, como en el video, wey El tutos Con, como en el video de Tecno tutos No, me bajaron en el primer lugar en la noche ¿Camecha va a comer banca? No, wey, ni tengo ganas ¿Por qué no quiero irme banca, wey? ¿Será Camellos? ¿Será Davo? Davo, si has visto el video de Tecno tutos PC, wey ¿Cuál, wey? ¿En el que te metes la ley, wey? ¿En el que te metes la ley, wey? Si lo has visto bien chido, wey Si lo has visto bien chido, wey Ah, vale, wey, wey Ah, no, camello Ni es lo camello, wey Davo, no has contestado mi pregunta Davo, no he visto No, wey, no he visto No, ¡Va, otra asparada! Wey, wey Es otro kill No, ¿Quién quedó último? ¿Quién quedó último? ¿Quién quedó último? Tienes al camello, wey Ah, ¿Quién quedó último del camello? ¿Quién quedó último del camello? Llegó la salación del Hitman ¿Levanto el ultimo, quién quedó? Tenemos que ser... Bueno igual 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 sale Daniel y Camello Si entra Hitman y Shaggar Esto lo voy a jugar Only Sniper wey a ver si no me va muy mierda Only Sniper Only Sniper ¿Como se juega eso bro? Antes no pegaba nada Pinche Dao sal con el pinches Pinche Dao No Me baje al desparto de arriba wey No hay nada arriba Ayúdenme, ayúdenme, que voy corriendo madre No me ha encantado Bajate, bajate Bajate que tengo los granadas Vamos a montar No hay nada 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 Tres segundos Que que que, metanse, metanse Ya me bajaron loco, pero el de la casa sigue vivo No hombre Si entra Si No hay nada Ahí baja el Sniper wey Agachó el arombre Perde lo medio y le estopa la verga Mientras salen wey La van a bajar Ya la subieron Perfecto Bueno bueno Tres, dos, uno, salen Lo bajé, lo bajé, también Bajea todo Ahí mate dos, ahí mate dos Ahí pido de uno Cuatro, tres, dos, uno Tres, salen A la puta madre Aguante, aguante Aguante, aguante Ahí va el Zeus Puta madre Que venga el marico Ahí terminan en un lugar, yo Hay que avanzar todos juntos Conteo, conteo, conteo Tempo, 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 tempo Ahí salen, ahí salen 3, 2, challenge Nooo Dale, dale, dale Dale, dale, dale wey, come Dale la espalda, venga Seguieron 3 nomás, dale, dale Matenlos, son 2 nomás Queda uno, queda uno Ahí lo vas a girar Davo, ¿qué haces ahí? Davo, la con Puta madre, pero justo me mato ese pendejo Cuatro, hay dos No, 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 no Ya no pude, me meti pero ya No, pero es que esa cosa no me ven No, no, no Ah, mira, tenemos un lugar Suena la creo yo ¿Qué haces? ¿Estás Daniel? Daniel No, se puede wey Se acabó, se acabó Está cabrón wey A una niña, quedó loco Lo que pasa es que el dabo... Ah, me crashó la puta madre, huevo. Bueno, ahí dentro. No, estamos jugando así, marica, estamos jugando así. Vale, vale, vale. Guay pasillo, chico. Ah, como ah. Loco, vacío grande, vacío grande, loco. Hombre. Vacío grande, no pasa lo vacío grande, loco. Ahí está vacío grande, es tu cámara, no pasa nada. Matalo, matalo. Tío, pequeño, hay tres, güey. Está el X y otro, ya nada más Ahí está el otro Se va, se va Y si cubran la C, la concha de su madre No nos pueden matar a Snake, boludo Entre dos ahí No, hasta arriba saliendo Se lo maten, se lo maten Tranquiles, se lo maten La sube, la sube El Cypress, está remolto Ahí está un baby Ahí, no lo pasillo chico, camello Casi ya lo tienes, casi Ay, mátalo, cajón Está muerto, está muerto Con suerte, hijo de puta, weón No, no Sí, porque vamos en parejo Me maté al bar, el verga, puta mierda Los guachos vieron entrando atrás Pero nadie me va a la verga Ahí lo maté, weón Ahí lo tienes, camello, detrás de ti Ya lo maté Por túnel, por túnel salvar, eh Por túnel Se va, se va, se va El Esparta se va, wey Te estoy diciendo Bueno, bueno, bueno Bingo, tómale El Snake, el Snake, se pasa Se está yendo, wey Ay, mátale Y me mató la verga, el hipotechito Ya, ya muerto, 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 muerto Soy el fucking diablo Conchoso Ah, puta madre Me mató el Snake No hay segundo Un madafuckin dios por cuantos? Un madafuckin Segundo El Tarell va por el pasillito Ah El Snake está escondido No vale No, hijo de puta Me lo robas Me lo robas Y yo, yo colocando el cuerpo Para que no le dieran las balas Así Que mata que sos Horro de mierda Mirad Si es el que quieres Si, pero nada Ya fruega, no Si Ya, se vamos yendo Me llaman, vean Le van a dar versus Ya lo vamos a A A La pampa Pero yo creo que El Snake me a pedir otra Seu, fuera de Bajadoski Le damos otra Si Y los pidan, si Dele demore que Sabes que nosotros No somos c*** De tres Tres 360 Es un verso Ay puta, me mató el cual Pila, pila, ahí en 666 Y granada, pedorra, bro Metase bien, metase bien, están metiéndose eso Son dos menas aquí No, 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 no Uno por patito Amor, estoy ahí abajo Amor, estoy ahí abajo Buena, estoy ahí abajo No No Aguante Ca-es trae ti, ahí arriba Ca-es trae ti, ahí arriba Puerto uno Ay no Cura No Uno por patio, y el otro en fondo Y los dos Gimmy a hand here Ahí está el stop run en la C, eso, eso. Aguante netos, güey. Sí, que nada, hasta la barrica que está en el cuarto. Güey, tiene, tiene, tiene que estar, se mete el bal, se pasa el bal a tirar. El bal pendejo, güey. Aguante netos. Buenas cepas. No, buenas cepas. Ay, puta madre, el stop run por pasillo. ¿Cuál está el tráfico? Mira, chicos de p***. Mira, cinco contra tres. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están? ¿Trafic, habla? No, pues ya aparecí, güey. En la T2. El talón en la plataforma. Buenísimo, ya. Tres, dos, uno, sale. Aguanten ahí esos dos, aguanten ahí esos dos, que ya salimos, un segundo y salimos Son dos, son dos, son dos, dale Vance, ya salieron Van saliendo, van saliendo El stop pasillo No, 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 el stop pasillo, ocho No, me va a matar No, me va a matar, no, no, bueno, son dos, son dos, con cuatro, cinco ¿Cómo? ¿Que la tiene? Ah, la tengo atrás La tengo atrás, dice No 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 se peguen ahí, güey Están todos en plataforma, marica Uy, les voy a tirar granadas Esperen, aguanten A por él, pues Me maté uno Aguanten, aguanten ¿Estos vivos o cómo? Aguanten, aguanten Ahí, en la columna Pilar, check, te tiramos Está el pasillo uno, dos, uno salieron Maten, aguanten, aguanten Check, maten ¡Buena traffic! Uy, la puta madre Tienes dudas, güey Eh, yo estoy ahí con vos, tranquilo Maten, güey Tienes dudas Tres, dos, uno, salen No, no, no Son todos, son todos Aguanten ahí, aguanten ahí atrás Me mataron, güey Están, están, están Están en la zona, en la zona Ven, güey Aguanten, beán, güey Abaj, abajo, abajo Baje, parec, A la derecha Aguante, aguante Aguante, aguante El pasillo, el X El pasillo el X El depre por medio El snake a la derecha La sube, la sube Esa mierda Ya ahí con eso basta No, no, no Aguante Que nos la baje el van No, no, no No, no, no No, no Suba un poco esa sed Sube la arena, Sube la arena Métete, métete El fondo al depre Bueno, no Bueno, bueno Buena, buena. Ya nos encerramos en la verga. Van saliendo, van saliendo. Ahí haría uno. Vamos a quedar al gare. Para vos, mira. Toma, puto. Esto es para vos. Vale, salió. Son tres, son tres, ah. Dos. No. Uno, uno, uno. No hay el rojo. No hay el rojo. El camello primero. Vaya, vay. No, no, no. Oye, si. El dale mis dos a mierdas de la boca. Me quedo de primera, si me escucha. El dale a la, echa el enemy. El dale a la, echa el animal hay. Ya me sigue, eh. Ha, pero bueno. Aca no, estamos en el otro. Sí, van a hacer el, el buch, este de abajo. A ver, lo bueno vean ahí. Vaya. . 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 Daniel en la última me mató a dos, el hijo de puta me bajó al cuarto, mira Al fin o cualquier momento, pero Me estoy defendiendo y hago en este ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo, 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 boludo.